¡Otra cerveza voy a pedir! ¡Otra cerveza para brindar y no quitarme! Sin esperanza, sin esperanza. Es una locura. Me encanta, me encanta este tema, me encanta este tema y le encantan a la birra. ¡Siempre! ¡Sí, qué! ¡Vamos! Hoy quiero, si notas que no me quieres, si notas que ya no hay amor, entonces ya no hay mágica. Si estuviera en la radio me podría cantar con ellos, porque es contagioso lo que hacen allí. Lo estábamos viendo, no estoy en la radio, esto es Top TV, un poco más de compostura. Pero qué bueno está poder compartir este cierre de noche de sábado con alguien que nos despierta una sonrisa. Hoy es tan difícil esto. Está el señor Pato Mucio con nosotros. Bienvenido, Pato, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, qué lindo tenerte en Rosario, aunque sea un poquito de regreso, así, de esta manera virtual. La verdad que sí, la verdad que sí, sé el cariño que tienen ahí los oyentes que nos escuchan permanentemente con Luis Novaresio a la mañana, que la gran mayoría, pese a que son noticias de Capital Federal o Gran Buenos Aires, la gran mayoría son oyentes de la ciudad, así que se nota el cariño que nos tienen ya en la ciudad de Rosario. Bueno, y decía volver un poquito porque, bueno, vos no naciste en Rosario, pero sí has hecho gran parte de tus primeros pasos acá en la ciudad de Rosario, después te perdimos, pero tenés mucha familia acá, tenés a Matías, tenés una gran parte del corazón puesta acá. Sí, sí, tengo a mis sobrinas también, que de hecho encima con todo esto de la cuarentena, que uno no puede viajar, está cumpliendo el domingo 15 años y, bueno, uno se tiene que adaptar a esto, a la distancia, si ya se adaptaba a tenerlos a 300 kilómetros, que si bien es cerca, pero lejos a la vez, con esto de la cuarentena, bueno, es como que estamos a distancia, pero extrañando como siempre la ciudad de Rosario y con permanente contacto. Vos sabés que con esta situación de la cuarentena, por ahí estamos todos así en diversos momentos que nos sube el ánimo, baja el ánimo, hay días que estamos, que nos creemos, viste, todo mal y hay días que nos sentimos bien arriba. ¿Es más difícil llegar a la gente y desprenderle una sonrisa en este marco? Mirá, yo creo que es necesario, no sé si es más difícil, porque te lo piden, en las redes me escriben y me dicen, che, Pato, gracias por esta sonrisa, gracias por arreglarme las mañanas o la tarde en la radio o cuando me puedan ver los domingos en Morphe y ahí en Telefe, es como que, viste, la gente lo necesita en este momento, porque uno prende la tele y lamentablemente con esto de la pandemia son noticias malas, viste, entonces como que uno quiere alejarse de los problemas, evadirlos un poco y tener aunque sea, nada, 30 segundos de una risa o de un chiste o de algo que lo lleve a poder olvidarse de todo esto que está pasando. La risa es sanadora, creo, ¿no? Siempre nos ayuda, hay que sacar un poco los prejuicios y aprender a reírse también, ¿no? Permitirse. La verdad que sí, sí, obviamente, bueno, y esto es lo que pasa, lo que sucede todas las mañanas aquellos que nos pueden escuchar ahí en la red con Luis Novaresio, que nos reímos de nosotros mismos yo tengo personajes que directamente me río de Luis Novaresio y con Luis Novaresio entonces eso está bueno, ayuda a descomprimir también la mañana, las noticias y siempre, yo siempre digo que en algún momento del día, si no te reíste, reíte, hacelo lee un libro que sea gracioso, mira un video ahora que está de moda esto de que te mandan videos gracias por WhatsApp, reíte porque la risa es salud, viste, y es necesaria. Contame, ¿cómo trabajás los personajes? Hay algunos que ya se han convertido en clásicos y cuando uno los escucha a ellos, en realidad te estamos escuchando a vos porque vos decís, bueno, ya se confunde, no se sabe cuál es el original y cuál es la imitación ¿cómo los vas trabajando para llegar a ese nivel? y que también sea gracioso, porque esa también es la otra parte, ¿no? que no es tan simple Sí, los voy trabajando, buscando obviamente siempre un personaje que sea popular que la gente lo conozca, que al ser los primeros acordes del timbre de vos, sepa quién es y bueno, siempre buscando, viste, la vuelta humorística al personaje y siempre los voy mirando en YouTube, con conferencias de prensa, con entrevistas los pongo así como estoy ahora con auriculares y voy mirando por la casa solo por el comedor, tratando de sacar el personaje y a veces hasta contestándome solo yo creo que los vecinos de aquel que no me conoce decís, este pibe está mal de la cabeza porque por ahí, no sé, son las 12 de mediodía o las 11 de la noche y estoy a los gritos como Alberto Fernández, ¡vamos a poner a la Argentina de pie! y dice, este pibe, ¿qué le pasa? a los gritos estoy hablando con Mauricio Macri, tratando de practicar el personaje y bueno, es lo que ocurre, porque si vas con los auriculares vos te metés en tu mundo en el mundo del personaje y tratando de sacarle, viste, alguna frase, alguna palabra que lo repita varias veces como para hacer el latidillo, viste, que muchos me dicen yo cuando lo escucho a Bilardo es como que estoy esperando el atento como un búho si, espera eso, es verdad, ¿Vilardo dijo eso alguna vez? o eso fue una cosa que enganchaste vos no, no lo dijo nunca, pero viste que Bilardo siempre dice metido, 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 tenés que estar alerta, viste, no se te puede escapar un detalle, nada, 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 nada entonces dije, bueno, el búho tiene los ojos así grandes, siempre digo, tenés que estar metido, metido, metido y atento como un búho, y eso pegó y en su momento muchos de los padres que llevaban a los chicos al colegio, a la radio me decían, estamos esperando que sean las 7 y media de la mañana para que vos digas atento como un búho, porque el nene de 3, 4, 5, 6 años dice atento como un búho o el sing, o el nin, 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 en su momento cuando Macri era el presidente de todas las mañanas que lo hacíamos a las 8, yo creo que eso también es parte de la radio de acostumbrar al oyente con eso, viste, con algún latiguillo que lo acostumbra y muchos me dicen, che, vos sabés que no lo puedo ver más a Riquelme, no lo puedo ver más a Macri, no lo puedo ver más a, no sé, a Gallardo, porque me acuerdo de vos me quemaste tanto la cabeza que ya no pienso en el verdadero, pienso en vos Escuchame, y desafiaste todas las reglas, porque hiciste hasta al Papa Francisco Digo, ya el humor llegó al Papa Francisco Ya no tengo perdón, perdón de Dios, eso querés decir, querés decir eso, más o menos Y bueno, ¿qué va a ser? Todos dicen que nos vamos para el mismo lado, así que espero que a mí no me lleven para abajo, pero bueno, hay que buscarle la beta humanística al Papa Sí, al Papa que lo haces, y alguna vez alguien te dijo si el Papa escuchó, si sabe, porque bueno, hay mucha gente que habla con el Papa en Argentina, ¿cómo le cae? Tiene humor el Papa Sí, sí, tiene humor, yo tuve la suerte en el 2016 de viajar a Roma, de estar ahí en el Vaticano de estar presente junto con el Papa, y ¿sabés que no me animé a decirle que yo lo imito? Fue un momento, viste, que encima viste que va pasando uno por uno, y lo tuve cara a cara, y le iba a hacer un chiste, le iba a decir algo y dije, tengo tanta gente al lado que lo único que falta es que pase algo, y digo, no, no, santidad, muchas gracias, bendiciones y siguió, pero con otros personajes sí me ha pasado, que me he cruzado, que se ríen, que me escuchan, y que está todo bien por suerte, nadie se ha ofendido hasta ahora ¿Pero Maradona te bloqueó o no? ¡Es verdad! ¡Es verdad! Pero, pero, yo, yo tengo, yo, yo tengo fe que no la maneja Antorcha que se la maneja, me entendé, morla, morla, y se habrá enojado Pero, no, aparte, es increíble porque yo lo sigo al Diego, soy maradoniano, soy futbolero a morir y un día lo estaba, lo quise robar, porque lo estaba imitando, hice un video con la cara de él y digo, che, no, no me permite ponerlo, ¿qué onda? Cuando veo así, me bloqueó Pero, tengo gente que está cercana a él y me dice que las redes no las maneja él Entonces, me quedo más tranquilo Bueno, eso sí, está bueno Ahora, ¿cuánto te da Maradona? ¿Messi te da mucho o más o menos? Porque es más tranquilo, habla poco Sí, la verdad que, eh, buenas noches para todos, ¿no? Un saludo muy grande a la ciudad que amo, que cuando puedo volver a fin de año Así que, no, me da, la verdad que siempre está presente, siempre está vigente y esperemos que yo le pueda dar a Pato Musio, a todos ustedes, la Copa del Mundo que estamos esperando Si no ahora con esto es la pandemia, por lo menos no perdemos la Copa América Che, nos mira Celia, la mamá de Lío siempre, así que a Celia le mandamos un beso desde acá porque siempre es fan de este espacio Sí, obvio, aparte siempre con respeto y también, obviamente, con la admiración a Lío Messi y el hermano, cuando yo estuve en Rosario, me vino a ver al teatro El hermano me vino a ver al teatro en una banda y la verdad que lo tomó con humor porque yo lo emití en el teatro y me dijo, no, yo cuando empezaste a la mesa y dije, uh, este no va a dar y todo lo contrario y la verdad que buena onda Espero que, no sé, que el hermano le haya contado que uno lo hace con cariño y con respeto Bueno, además de este testeo que haces con los vecinos, con la gente hay alguien que me parece que mide exactamente cada uno de esos chistes alguien que hace muy poquito está en tu vida antes de decir nada lo vamos a presentar así, mirá Sí, también, Chino te gusta vos también cuando papá emita también Bueno, Chino, te emite, te gusta también cuando emita también te gusta todos los prisionajes que hace papá La verdad que es espectacular, ¿no? Cada vez que estoy haciendo un personaje para la radio, vos se ríes Agustín, 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 pero claro Rezo por vos, Agustín, hace lío, tirá los muñecos Seguro, no tengas dudas, Agustín 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 Seguro Olvidate Penal para River ¿Qué pasó? ¿Te caíste? ¿Qué haces, mamia? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Te va a tirar con algo Yo te digo que te va a tirar con algo en cualquier momento Sí, vos sabés que encima con este tema de la cuarentena que, bueno, pobre, me está sufriendo como nunca porque me escucha a la mañana, me escucha a la noche me escucha a hacer videos, ¿viste? Y me mira, por suerte se ríe No debe de entender nada, pobre Pero encima yo tengo que estar a veces con Marina que es mi mujer, haciendo malabares para que no haga ruido porque, ¿viste? La radio se filtra todo Yo estoy acá desde casa con esto de la cuarentena y él por ahí, claro, tiene un año y grita, ¿viste? Quiere como los dibujos y yo estoy tratando de hacer, no sé a Chiche, que le doy una de la mañana Hola, Chiche, hola, chicos, ¿cómo están? Todo legal, todo piola, todo wonderful, tropical Haciéndole señas para que se calle Pero, bueno, cuando me ve por suerte se ríe No debe de entender nada Porque también hago los dibujos La granja de Zenón que mira y todas esas cosas que también me quema la cabeza pero es un amor, un año tiene Agustín Agustín, que bueno, ahí está acostumbrándose también a este papá que le tocó Bueno, cada uno tiene lo suyo ¿Qué va a hacer, Pato? No, pero también mira Porque vos sabés que hacemos el purecito y eso con la procesadora Te señalan a la procesadora y hace Claro, no le queda otra Decime, ¿y cuál es ese personaje que todavía no te salió? Que decís, ay, no sé Este no lo engancho Me gustaría poder sacarlo ¿O no hay? Hay muchos, pero yo creo que obviamente tengo que trabajar que perfeccionar Es Alberto Fernández que el año pasado sorprendió a muchos a esta altura del año cuando Cristina lo puso ahí como candidato a presidente después terminó siendo el presidente y tiene ese timbre de voz como que se va apagando Tiene como un timbre de voz que es megafónico como que se va apagando Y yo le quiero decir a los argentines a los rosarines que se queden en casa que eso es importante Y recuerden ¡Que vamos a poner a la Argentina de pie! Es como que uno, viste, se autoexige Yo creo que no lo hago tan parecido Pero bueno Creo que tengo cuatro años como para ir perfeccionando Todavía te falta Todavía te falta ¿Y cuál es el próximo? El que estás por estrenar Y yo creo que es algo que tiene que ver con el fútbol A ver si puedo hacer a Scaloni También que es difícil Que es el técnico de la selección Uno que trabaja también en programas deportivos Poder hacerlo No tiene un timbre particular Es una voz medio también apagada, suave Así que Scaloni Es un lindo desafío para hacer Porque por lo que se ve Va a seguir siendo el técnico de la selección argentina por un tiempo por lo menos Y qué lejos que parece que quedó todo eso Porque vos que estás en programas deportivos Y digo ¿Qué lejos dejamos? ¿Cuántas cosas le han quedado de atrás con toda esta cuarentena? Sí, sí, todo Todo Parece que hace, no sé Tres años fue la última vez que me junté con amigos a poder comer un asado o que saqué a Agustín a pasear tranquilo sin tener que usar un barbijo Lamentablemente nosotros en Capital Federal en AMBA estamos más complicados Es una cuarentena mucho más estricta que por ahí en otros lugares en otras ciudades pero bueno es la que nos toca hay que aguantarla porque creo que es muy importante el tema de cuidarnos y de respetar la decisión en este caso del presidente Pato, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando se pueda viajar y puedas venir a Rosario? Darle un beso gigante a mis dos sobrinas que las extraño y sobre todo que me quiero matar que mañana domingo es el cumpleaños 15 de mi sobrina más grande y no voy a poder estar así que vamos a tener que utilizar esta modalidad del Zoom de los nuevos festejos pero bueno no tengo dudas de eso y además de ver a mis amigos de la ciudad de Rosario pero darle un beso gigante a mis dos sobrinas a Brisa y Guadalupe que las quiero y las extraño un montón Bueno, vamos a esperar ojalá que pronto pase todo esto que puedas concretar eso por lo pronto te felicitamos está buenísimo esto de este camino que has emprendido que nos puedas sacar una sonrisa en cada momento en el que tenemos la posibilidad de escucharte un saludo grande a Luis también Dale, se da al lado A él no lo invitaste No lo invitaste Y es medio viste tiene un par de frases tiene una voz medio de locutor Buetía, Chiquilín Turururú pero estamos ahí tratando de trabajar Es difícil Trabajar con Luis Novaresio Pero bueno quiero agradecerle siempre a todos ustedes a la ciudad de Rosario porque la verdad que a través de las redes y cada vez que me tocó ir a la ciudad se siente de muy cerca el cariño que me tienen así que nada sepan que Rosario es mi segunda ciudad viví muchos años allá y que cuando puedo desde acá en Capital Federal los defiendo con el corazón así que un beso y un abrazo para todos ustedes Gracias Pato nuevamente gracias por por compartir con nosotros estos minutitos y nos vamos a quedar con un poquito más del Pato Mucio en la radio si hay que terminar bien arriba chicos y el Pato Mucio nos hace despertar una sonrisa así que así vamos a cerrar esta nota Dale una cerveza voy a tomar una cerveza quiero tomar y así olvidarte dale dale mostaza de aquella trampa de aquella trampa mortal otra cerveza voy a pedir otra cerveza para brindar y no pilarme sin esperanza sin esperanza es una locura me encanta me encanta este tema me encanta este tema y le encantan a la birra siempre siempre vamos vamos entonces ya no hay más que hacer yo me dedico al alcohol que no se entere Malena